Hermana, te voy a contar algo. Narin habló con su madre. El señor Firuz estuvo en Estambul ayer. ¿Por qué vino? Bora no me lo dijo. Pelina, ¿qué pasó? Sila. Ruken. Ruken no está. Se fue. Busqué por todas partes, pero no pude encontrarla. Ruken se ha ido, Sila. Hice lo que me dijiste. Le envío un ramo de flores para disculparme. Todavía no me responde. Ay, no sé qué hacer. Abay, dale un poco de tiempo. Dime, Sila. ¿Boran? No pude... ...protegerla. Perdóname. ...encontraron a Ruken. ¿Qué? ¿La encontraron? Sila, bien, cálmate. Yo voy a hacerme cargo. No pude hacerlo. No pude hacerlo. Sila, ¿cómo fue que pasó esto? ¿Cuándo será el día en que me escuches? Boran. Abay, encontraron a Ruken. Hermana, por favor, no te pongas así. Eso no es bueno para ti ni para tu hijo. No olvides lo que le pasó a Anarín. Siento que todo esto es mi culpa, Azad. Ojalá fueras un buen hermano para que pudieras cuidar bien de tu hermana. Tienes razón, mi señora. No pude ser un buen hermano. ¡No lo hagas! Firat, dime, ¿qué pasó? Jalit fue al lugar, señor. No sé cómo salió del hotel. Había dejado a mis hombres en su puerta. Firat, tienes que llamar a tus hombres. Deben buscarla. Hay que encontrar a Jalit. Señor, supongo que Sihan sabe que Jalit está aquí. Él debería saber dónde está. No entiendo cómo se las arreglaron para llegar a ese lugar. Tampoco lo entiendo, Abay. Al parecer estuvieron siguiéndola todo el día hasta que pudieron llevársela. Sihan, ¿dónde está Ruken? ¿Qué quieres decir? Responde, ¿dónde está Ruken, Sihan? ¿Qué pasó, Voran? No funcionó esta vez. No pudiste salvarla de la tradición. Ruken es solo una niña, Sihan. Ella tenía esperanzas. ¿Qué persona tan miserable eres? Lo que me dijiste sobre Narin también era mentira, ¿no? Comprendí qué clase de moral tienes. Ten cuidado, Voran. Pronto tu hermana y tu esposa pagarán caro la traición a la tribu. Escúchame, Sihan. Si le haces daño a mi familia o mi mujer, te destruiré con mis propias manos. ¿Me escuchaste? Voy a acabar contigo. ¿Vas a acabar conmigo? Cuando mi padre y mi tío se enteren de que le ayudaste a escapar. ¡Suscríbete al canal!